Y si tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, díganme Que está frío el corazón, desde que ella se marchó Necesito de su amor, pa' que sale este dolor Yo no funciono sin que yo recuerdo mi atropella Cerramos mi corazón, hay que ser una querella Trato de borrar tu huella, pongo un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone besorioco Me pongo nervioso de solo pensar que te cojo Y me guiándome, llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca, tú eres loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con aquí, ya que a la que te pide Con besos mojados, haré que te maravillas No vayas tan tranquilo hasta que en el Ferrari te pide Y si tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, díganme Que está frío el corazón, desde que ella se marchó Necesito de sabor pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Ahora una botella, es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella, me he pasado dos de las estrellas Hay que le digan que yo sin ella, creo que voy a enloquecer Quisiera saber de que una vez, porque de mí ella se fue Si me ha dejado, pregúntele, si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves, ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Y si tú la ves